Ministerio Público, Poder Judicial, acá, señor Senador, Diputado, Dorpo, muchas gracias por estar acá, Padre, bueno, a los concejales, a todos ustedes, la verdad que es un gusto poder dirigirme hoy. La verdad que yo no sé, recién estaba ahí, uno se siente, ¿no?, como inaugurando el Poder Judicial, sino me sentía más próximo, más cerca a lo que va a ser, digo, mediante en diciembre el cine, digamos, por la estructura, pero la verdad que cuando uno toma las dimensiones de esto, realmente lo entiende el para qué y el por qué de la magnitud. Hace rato también me decían en una nota si yo consideraba que el sur de la provincia iba a tener una mejor justicia o realmente iba a tener justicia, y en realidad yo considero que vamos a seguir teniendo la misma justicia, porque creo en la justicia es alta, pero sobre todo vamos a tener más accesibilidad del vecino, sobre todo vamos a tener que las posibilidades del vecino se nucleen en un solo sentido, y muchas veces las líneas procesales puedan ser más ejecutivas, pero la justicia seguramente va a ser la misma. Yo, señor Gobernador, lo que sí le quería pedir era de que no dejemos de soñar en esos grandes proyectos. Metán, y hace un tiempo atrás que venimos con tres proyectos madres, como era la Escuela Evita, como es el hospital, como era Tribunales. Hoy tenemos la posibilidad de ir descartando uno de ellos, pero no de abandonarlo, sino de descartarlo con lo que es el primer objetivo. Ayer, ya gracias a Dios, hemos podido empezar lo que va a ser la obra de lo que es el hospital, ya está el cartel de obra y seguramente los días van a empezar. Y la Escuela Evita quiero agradecerle acá al señor Secretario de Obras Públicas, que también ayer me informó de que a partir del 11, del 12, se va a hacer la apertura de licitación de la Escuela Evita acá en San José de Metán. Entonces, nosotros queríamos sobre todo decirle, señor Gobernador, que muchas veces estos grandes proyectos llevan a la crítica, que muchas veces estos grandes proyectos llevan mucho más trabajo de ejecución y en la demora, por supuesto, uno se siente abatido. Pero la verdad que es necesario encararlo, es necesario hacerlo, porque el beneficio no es para el político, sino que el beneficio es para la gente. El pedido es formal de seguir trabajando, decirle a ustedes, a los miembros, a los dueños ahora de este edificio, que en realidad ustedes eran merecedores y el trabajo de la justicia, como lo decía al principio, que va a ser el mismo, pero que ustedes le venían poniendo el hombro en cada uno de los edificios que les tocaba. Tuvieron que estar tres o cuatro en una oficina, hemos hablado con muchísimos de ustedes, con peligro de derrumbe, pero la justicia inventada no cesó. La justicia inventada no tuvo un detenimiento y lo que creemos acá es que venimos a mejorar las condiciones, pero afianzando cada uno de su lugar lo que deba hacer. Insisto en que confío en la justicia de metal, insisto en que confío en la justicia de los salteños por sobre todo. Como último pedido, decirle a los miembros de la corte de que, de ver la posibilidad, por supuesto, de que las licitaciones locales, ya sean relacionadas a la seguridad del edificio, ya sean relacionadas a la limpieza o lo que se requiera, tratemos de que sean de nuestros vecinos metanenses, que sean empresas locales, que tenemos gente capacitada para hacerlo, tenemos las ganas de trabajo y seguramente no lo vamos a hacer quedar mal. Ya estuvimos hablando algo y que lo que queremos es sumar, solamente sumar. Muchas gracias a los miembros de la corte, muchísimas gracias señor gobernador y a todos ustedes que tengan una muy linda inauguración. Muchas gracias. Señoras y señores, habla a continuación el señor gobernador de la provincia de Santa, doctor Juan Manuel Urdubein.